Este experimento es súper sencillo, así que sacad la lista de los pasos y empezad a apuntar, porque tenéis que intentarlo en casa. Lo primero de todo es echar un poquito de agua en la superficie del plato, más o menos así, tampoco hace falta mucha. Destapamos la pimienta, si es que puedo, a ver, destapamos la pimienta y lo vamos a... A ver, ¿es nuevo Natalia? Es nuevo. Vale, espera, que quizás hay que quitar este plástico. Ahora sí, lo cerramos, lo abrimos y echamos pimienta por toda la superficie. Así, creo que está bien. Y el siguiente paso, y prácticamente el penúltimo, lo que tenemos que hacer es echarnos una gotita de detergente en la punta del dedo. Y observad lo que sucede cuando tocamos el centro del plato. La pimienta ha huido. Increíble, ¿verdad? Lo único malo de este experimento es que solo se puede hacer una vez. Hay que volver a vaciar el plato, limpiarlo y hacer el mismo procedimiento. Pero mola, ¿eh?